Buenas noches, Michel. Es un marco de Canal Surradio. Victoria, que le hacía falta al equipo, ¿no? Incluso quizás meter más goles para coger más confianza, ¿no? Por lo que pueda venir. Bueno, ya ha estado bien. Yo creo que la demostración del equipo, especialmente en la primera mitad, ha sido suficientemente alentadora. Esto es lo que queremos del equipo. Creo que incluso antes de la expulsión, perdón, antes de la jugada de la expulsión y el consiguiente penalti, el equipo estaba desarrollando un muy buen trabajo. No habíamos dejado al español acercarse. Y hemos trabajado para defender presionando arriba y atacando. Yo creo que eso es lo que hemos visto en la primera parte, es lo que vemos habitualmente en el Sánchez-Pizjuán y lo que queremos hacer fuera de casa también, o lo que deberíamos hacer fuera de casa. Pero los trámites están hechos, ¿no? Y yo creo que los jugadores hoy han demostrado que tienen un alto nivel cuando juegan colectivamente y en equipo. Cuando hay ciertas dudas, ¿este tipo de victorias puede ser un bálsamo para esa mentalidad que buscas tener en el equipo que le ha ganado buenos resultados? Las victorias siempre son bálsamos. Si estás arriba para seguir contando con esa alegría y esa decisión. Pero yo creo que es una buena demostración de lo que decía, ¿no? Individualmente, despistados, no concentrados, sin ambición. Pues el equipo es un equipo, creo que entendemos, vulgar. Pero cuando el equipo se pone a otro nivel y podremos decir, bueno, hemos estado en tono español, que está pasando unas horas bajas, que hay cierta desmoralización en sus filas, pero al final han jugado con un equipo que si nosotros no hubiésemos entrado así, seguramente hubiésemos pasado dificultades y quién sabe cuál hubiese sido el resultado de la eliminatoria. O sea que es un bálsamo, pero ese bálsamo se evapora rápidamente si no seguimos en esa línea. Un hombre propio, Perotti. En la aportación de Perotti, ¿qué juicio, cómo se siente el entrenador con un jugador que puede ser fundamental cuando juega un equipo abierto como el Sevilla? Es un jugador fundamental para nosotros porque mide muy bien las diferentes facetas del juego y los registros que le ofrece. Puede ser centrocampista, puede trabajar toda la banda, puede jugar abierto. Además es un hombre con muchísimo carácter, con muchísimo carácter, carácter del bueno, del que ayuda, del que empuja. Por eso le estábamos esperando hace mucho tiempo. Bueno, lo que ocurre es que dentro de nada el Sevilla vuelve aquí a jugar en Liga y seguramente este no será el español que veamos, ¿no? No sé si será el español que veamos porque, bueno, lógicamente Abirre como nuevo entrenador tendrá su librillo, pero yo sí espero que cuando vengamos a Cornellà dentro de un poco más de una semana mi equipo sea el mismo, que se muestre de la misma manera y entonces yo creo que tendremos muchas más opciones de acercarnos al partido de hoy que en otra ocasión. ¿Qué le ha parecido la actuación de Babá? ¿Por fin ha marcado? Los delanteros ya saben, no importa que jueguen bien o mal, que yo creo que ha jugado bien porque ha venido a ofrecerse, ha aguantado bien el balón, ha tenido mucha movilidad, pero ya sabemos que los delanteros con que marquen parece que es suficiente. Si además aporta al juego, mucho mejor. ¿Tiene algún rival para octavos, Mallorca o Depor? Bueno, no tengo especial predilección. Estamos en octavos, tenemos mucha ilusión en esta copa, que es un trofeo que nos gusta mucho y que además, por diferentes motivos, este club tiene que pensar, no por la tradición que hace que el Sevilla en los últimos años haya sido un equipo muy copero, sino porque queremos acercarnos, es una vía de acercarnos también a Europa, por aquí. Una curiosidad, al comienzo del partido, antes de comenzar, los futbolistas han hecho un coro, y lógicamente no sé lo que se ha hablado, pero posiblemente ante las fuertes críticas que ha recibido y el mismo comportamiento del equipo ha podido ser o juramentarse diciendo esto hay que cambiar y hoy es el día que tenemos que empezar a mirar de forma diferente, también por lo que se ha hablado, en los medios de comunicación, en los aficionados y hasta que el presidente del Sevilla y los futbolistas quizás hayan jurumentado por eso en aquel momento. Pues seguramente, yo creo que vienen haciéndolo en las últimas dos o tres fechas en las que hemos jugado, pero no siempre los juramentos a veces son colectivos y a veces son en hebreo, aunque dicen que no hay juramentos en hebreo. Yo hoy les decía en la charla a los jugadores que normalmente uno le hace menos caso al padre o al maestro que al amigo o al hermano. Bueno, pues para eso se juntan, para hacerle caso al amigo o al hermano que te dicen cosas, que es el compañero. Puedes decepcionar al entrenador, puedes incluso decepcionar a tu padre, al maestro, pero al compañero no se le puede decepcionar nunca y yo creo que ese es el camino para no para este equipo, sino para cualquier deporte y en especial en el fútbol que juega colectivamente. Es todo. Bueno, yo quería antes de acabar, sobre todo para los mayores del Sevilla y para los aficionados del Sevilla Fútbol Club, mandar un sentido pésame para la familia del expresidente Gabriel Rojas, fallecido en el día de hoy. Para nosotros, para lo que es la familia del sevillismo, es un nombre muy importante y le mandamos un abrazo a la familia y el pésame más profundo, más sentido. Muchas gracias, buenas noches.